El Pardillo, Rafael Pongo Este era el lindo pardillo, tan manso como galán, dulcísimo pajarillo, que contía lo cantarcillo, pedía migajas de pan. Esta es la pérfida gata, insensible, atroz, ingrata, que al pechirrojo embistió y las uñas le quedó, y casi lo desbarata. Este es el Mastín Valiente, que saltando noblemente sobre esta gata verdugo, libertó del Lifero Yugo al pajarillo inocente. Y este es el leñador, que vuelve de su labor, ancha el hombro y leña el brazo, y al darle al amo un abrazo, corre el Mastín Salvador. Y esta es la niña bonita, que va con su canastito a encontrar a su papá, llevándole una cosita que el viejo, mmm, saboreará. Y esta es la limpia cabaña, con flores y árboles, bella, y un torrente que la baña, donde vive la docella, y el viejo que la acompaña. Este es el cuartillo sencillo, de dormir y de coser, y a donde viene el partillo, a repetir su estribillo, pidiendo algo de comer. ¿Y en qué paró aquel cantar? Ay, en que llegando al hogar, la niña, el viejo y el perro, tuvieron que hacerle entierro, con lágrimas de pesada. No, 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 no. No, 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 no.